Hola, yo soy la diputada Estefanía Mercado de Solidaridad y para Quintana Roo es muy importante seguir generando políticas sin tanto choro. El Seguro de Desempleo es una iniciativa inspirada en el modelo americano donde se le protege a la clase trabajadora en caso de una pandemia, de un huracán o de una crisis económica. Para nosotros era muy importante replicar ese modelo en Quintana Roo ya que solo dependemos del turismo y ya hemos tenido ocasiones como lo que pasó con el COVID, pues donde nuestra clase trabajadora se quedó sin empleo y pues para nosotros era muy importante activar un Seguro de Desempleo pues para que ellos puedan estar protegidos en caso de la caída de la economía del Estado. La no prescripción del feminicidio que ya fue aprobado por Quintana Roo, Quintana Roo se sube a ser de los pocos estados de la República que va a tener mano dura contra los que atenten contra la vida de una mujer. Consiste en que los delincuentes no se puedan amparar en el paso del tiempo para poder evadir la justicia. Quiere decir que en Quintana Roo los que cometan un feminicidio o atenten contra la vida de una mujer serán perseguidos de por vida por la justicia. El tema de los agresores sexuales es un tema que ya está a nivel nacional. Para nosotros era muy importante reactivar esta propuesta y esta iniciativa de ley donde podamos tener un registro de quienes han tenido sentencias o quienes han sido juzgados por una agresión sexual. En caso de que nuestras jovencitas el día de mañana quieran conocer a alguien, puedan tener acceso a este registro y saber con quién estar saliendo o con quién están construyendo un proyecto de vida. Bueno, las MIPIMES realmente son el porcentaje más importante de lo que genera economía en este estado y en el país. Prácticamente más del 80% de las MIPIMES y de la economía del país se recarga en ellas. Por eso para nosotros era muy importante hacer una reforma que pudiera remodelar, renovar y hacer más innovadora la ley del fomento económico donde habla del tema de nuestras MIPIMES para que sea mucho más fácil para nuestra gente poder emprender y que tengan todo el respaldo del estado para ello. Bueno, lamentablemente en nuestras caminatas y en nuestros recorridos por territorio nos hemos encontrado con muchas abuelitas y abuelitos que a veces son despojados hasta por sus propios familiares. Por eso para nosotros fue muy importante construir esta iniciativa donde protejamos el patrimonio de nuestros abuelitos porque al fin y al cabo ellos son los que crearon y trabajaron las bases de este país y lo más importante son reconocidos y muy queridos por el proyecto de Cuarta Transformación y por el presidente Andrés Manuel López Obrador con todos los programas. Entonces para nosotros era muy importante fortalecer toda esta estrategia que se está llevando con nuestros adultos mayores a nivel nacional a través de esta iniciativa con quien atente contra la vida o el patrimonio de un adulto mayor pues será juzgado con penas mucho más elevadas. La Casita Verde es un proyecto comunitario, prácticamente funciona como una casa de enlace legislativo pero tiene más una tonalidad de centro comunitario donde atendemos a más de 5 mil, ya hemos atendido a más de 5 mil solidarientes en diferentes temas llevamos talleres, llevamos clases de inglés para nuestras niñas y niños clases de regularización en matemáticas, se les dan atenciones jurídicas a nuestra gente hacemos vinculaciones en la parte médica y pues es un proyecto muy bonito que se ha ganado su corazón en el lugar de la gente playense, lo que es la Casita Verde. Por supuesto que sí, tenemos un gran ejemplo con la gobernadora Mara Lezama de cómo ella ha logrado romper con todos estos paradigmas en el Estado creo que está haciendo un gran trabajo, por supuesto también de la mano con Claudia Sheinbaum imagínense el gran equipo que van a hacer para el futuro del país no solo de las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes es un proyecto que es para todas y para todos y por supuesto que son ambas son fuente de inspiración para lo que quiero seguir haciendo en mi carrera política. Bueno, realmente muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita de manera muy cercana con la gente, siempre en territorio, siempre escuchando siempre conectando con la gente de solidaridad y si así se determina, pues por supuesto que estamos aspirando a poder encabezar el proyecto en solidaridad en 2024. Pues bueno, para mí siempre ha sido muy importante estar cerca de la ciudadanía que no se rompa esta conexión que a veces se rompe entre los políticos y las mesas ciudadanas, es muy importante que lo mismo que se está hablando en las mesas de los empresarios, de los jóvenes, de los ciudadanos sea lo mismo que está en la agenda de los políticos pues para poder hacer un proyecto de verdadera transformación en Quintana Roo.